Mientras algunos muerden batería de iPhones y explotan Nosotros estamos aquí con el Top News Informándote sobre lo último en el mundo de la tecnología Hola amigos, dates de Catech, ¿cómo están? Estamos de vuelta con una sección que muchos de ustedes estaban extrañando Y para ir entrando en materia, la primera noticia en esta ocasión Como pueden ver en el título, es que casimente podemos ir diciéndole adiós al iPhone X Así que vamos a ver la explicación Bueno gente, así mismo como escucharon, Min Chi Kuo, el analista de KGI Securities Dijo que Apple no va a dar rebaja al iPhone X Ya que esto afectaría grandemente a la compañía Porque a pesar de que no cumplieron su meta en cuanto a ventas Tampoco se van a arriesgar a bajar el precio de este teléfono Por tanto, según dice el analista Apple va a desaparecer por completo al iPhone X Y estaría apostando por una nueva generación de este teléfono Como sería la segunda generación del iPhone X El cual según varios rumores se dice que va a tener mucho más espacio de pantalla Y el notch va a ser mucho más reducido Ya que las 5.8 pulgadas del iPhone X no se sentían al 100% Ya que el notch abarcaba demasiado espacio de pantalla Y también además de la segunda generación del iPhone X Apple estaría presentando al iPhone SE 2 Un teléfono del cual había hablado anteriormente Y por ahí viene otro video Pero vean este que está apareciendo aquí arriba Bueno amigos, la segunda noticia en esta ocasión Es que casi mente se está acercando la fecha de lanzamiento al mercado del HomePod Bueno gente, como ustedes saben el HomePod fue anunciado el año pasado En la conferencia de desarrolladores de Apple Y solamente pudimos ver algunas características que entre ellas se encuentra Que va a funcionar por comando de voz con Siri Y también una de las más importantes que va a tener Es una buena calidad de música También sus dimensiones van a ser de 172 x 142 milímetros Y va a tener un peso de 5.5 libras Conectividad Wi-Fi Y también va a tener luces LED Pero ya yéndonos a lo más importante que es el precio y el día de disponibilidad Este va a costar 350 dólares Y su preventa va a estar activa a partir del 26 de Enero Y ya va a estar disponible en las tiendas a partir del 9 de Febrero En colores blanco y negro Ya para ir concluyendo con este top news Nokia no se queda atrás Y está planificando lanzar un dispositivo O el dispositivo con más cámaras en la historia Bueno amigos, como ustedes saben Uno de los puntos fuertes de Nokia Siempre ha sido el apartado de la cámara Y según vemos en estas imágenes Nokia quiere ir más allá Rompiendo el récord del smartphone con más cámaras en el mundo Ya que si nos sorprendimos con el concepto de un smartphone con 3 cámaras Nos va a dar un infarto al ver un smartphone con 5 cámaras Pero ¿Cuál es el modelo de Nokia que va a contar con estas 5 cámaras? Hasta ahora se conoce que el Nokia 10 se ha dejado ver en una página web Llamada Baidu Y que además de las 5 cámaras También cuenta con 2 huecos para 2 flash LED Y como les dije anteriormente Sería el smartphone con más cámaras Del mundo completo Pero ¿Cuál sería la función de estas cámaras? ¿Modo retrato? ¿Función de 360? ¿O gran angular? Pero todo esto vamos a hablarlo en un video aparte Para poder ver todas las características de este teléfono Ya que este año 2018 Va a ser un año espectacular para Nokia Ya que vienen muchos dispositivos de parte de esta marca Pero de todas formas les voy a dejar el link Aquí debajo de la página de Baidu Para que vayan y vean el concepto de este dispositivo Y bueno gente Eso ha sido todo por este Top News Recuerda dejar tu like Compartir Y suscribirte En este gran canal Y hasta la próxima entrega De Tercecat Tech Música 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 Gracias por ver el video.